¿Cómo están? ¡Ay! Los extrañaba. Ya, ya tenía rato que no, que no estaba aquí en vivo. La verdad, varias razones. Le digo, cansancio laboral. La primera de todas, la segunda es cuestiones de tiempo y la tercera fue también cuestión también de datos, de opciones emocionales. Realmente tuve como una situación un poquito pesadita en la que no me sentía bien y realmente es como de que siento de que si yo no me siento bien, o sea, no es que no pueda hacer el trabajo sino que realmente no va a ser algo divertido. No va a ser algo divertido. O sea, realmente no va a salir un video divertido, simplemente voy a hacer... O sea, simplemente voy a estar más serio de lo normal. De hecho ya he hecho Strange City, de estar sintiéndome así, pero siento que no se disfrutan de la misma manera. No sé si me explico. Bueno, me acuerdo que la vez pasada aquí en Yakuza... Ando un poco ronco, así que por eso me escuchas en la voz así. La vez pasada aquí en Yakuza estuvimos... ¡Uy, qué bonito! Este, estuvimos haciendo exámenes, pasamos los exámenes, estuvimos consiguiendo la meta del... en el juego este de administración de recursos. Muy bien, vamos a plantar algo. Eh, vamos a plantar... Zanahoria, tiene razón que no plantamos zanahoria. Me encanta que no les da tiempo de hacerme nada, porque es como de que voy tan rápido... Eh... Debería ser de los que más tengo, entonces sí, hacemos eso en orden, sería... Abono Misterioso... Y ya se fueron, es como, ya me cansaron a la chingada, ya, ya, ya... Es que me les imagino algo así como de... Oh no, tengo vasajos. Este... ¡Les vamos a partir su puta madre! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Déjame hacer mi plantío! Este... Ok, ya plantamos nuestras plantitas... Vámonos de regreso... Ya, ya, ya... Ya sé que me estaban esperando, ya sé que necesitaban agarrarse a putazos, entonces... Pues ya, ya aquí estoy, ya aquí estoy, estoy listo, estoy listo. ¿Qué nivel son? 42... 38... 36... ¡Uy! ¿Esta qué es? Que vamos a ver qué es... Esencia de Tifón Rosa... ¡Vale! ¡Vale, atento a esto! ¡Oh! Esa tanca es tipo planta... ¡Ah! ¡Madres! ¡Ahí está! ¡A 2! El otro va a golpear directamente a su compañero... O sea, podría acabarlo de una vez... tener dos ataques que sean de área es hermoso es jodidamente hermoso porque te tiene un paro, osea realmente te facilita muchas cosas y a ti te acabare con este llega a golpe creo ahí se quema auch este que es debila esto así que vamos a hacerle este doble hacha no vamos a recuperar la magia de anamba y que lo acabe ya no tiene tantos ataques pero es muy buena healer y ahorita como se esta mareado toma este hoy va a haber hecho el stream por partida doble probablemente este necesito recuperar un poco las los streams de la semana así que todo depende se supone que esta semana va a haber lo que es el el podcast ya tengo investigado el tema solamente ha habido cuestión de tiempo sabias que a veces el circo viene aquí si lo se tiene que ser una pasada ya se me madre a todos los animales que? si madre un mono un oso y un tío hay grajo según yo no hice la la partida de mario que era la que tocaba el día de hoy por este por la garganta porque la garganta la traigo podría este mirar oh necesito ayudita no tengo papel oh si tengo o sea harapo telago bonita hierro sucio latino ya me está la libera lucanido no no tengo sabes que debería ir a mejorar mis armas ahora que tengo la oportunidad igual siento que estaría bien donde es donde las mejoro Mayong el casino sé que hay una morra que me repara las armas que me repara las armas pero no recuerdo como se llama el lugar es el taller 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 ok vámonos para allá y después iremos a ver la historia principal más que nada porque si tengo la oportunidad ahorita tengo un chino materiales y creo que es una mecánica que nunca he ocupado de este juego bueno ahora si vemos un restaurante comino nos recuperamos la vida uy no ah ok bueno esos weyes los aplasto no de hecho estamos al mismo nivel pero estos 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 weyes son débiles puede ser de menor nivel estos son débiles al agua maña teotaku wow vamos a hacerse la que tiene mayor nivel porque eso quiere decir que no me equivoqué o sea no era mi plan pero bueno ah recupriremos este para hacerlo después ah pero es que no me va a servir nada para eso ah pues 3 hagamos este atacamos al menor nivel ya me subo la magia entonces ahorita en el siguiente ataque puedo mejorar un poquito hagamos este si este tengo dinero si ya se si ya se si ya se estoy y está eso eso es sí bien bien ok ahora es tu turno tú tienes un ataque que recuperarlo puedes comerse puede emborracharlo Vamos a hacer Este wey no le hizo casi nada Hay que tener mucha resistencia a la magia Entonces Guadaña de mantis Sí La que tiene el poder de recuperar Estados saltados es ella Sí Aunque realmente para Concierto mágico Recupera por completo dos veces todos los salados Con una actuación de milagrosa Canción mágica debería ser más que suficiente Aunque vamos a quitarnos las soluciones físicas Vamos a un sitio que no está en el mapa Lista Ok, vamos a ir con Namba ¿Ya tengo suficiente? No Ok, entonces Nos vamos a atacar directamente Igual, ¿saben qué podría hacer? Le podría dar un relevo de Namba A Dachi No era lo que quería hacer, pero bueno Ok, aquí me va a atacar con el giro ¡A la madre! ¿Y esto que me protegí, wey? Ok Ok Tú Ella Rosa carmesí Ahora sí tú Canción mágica Proyección fulminante Esto debería acabar a este wey Entonces Este wey es débil a esto Pero realmente aguanta bastante Entonces vamos a hacer este Y así ya no me van a atacar para nada Bajo de bofetadas A este que tiene maquita ¡Toma! ¡Toma! Y como el otro está enamorado No me va a hacer nada ¡Ah, huevo! Paso rezador Creo que puedo acabarlo con esto Y así no me gasto Toma ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay! Me duele mucho el cuerpo ¡Ay! Necesito un descansito Ok Vámonos Para acá Es que Creo que tengo Un equipo de campeones O sea Ah Ese es el wey Que lo está esperando Diga Si estoy delante Del cajero Del banco Rokaku Eh Que hemos quedado En el banco Futukake Y de hecho Si vas al otro banco Te encuentras este wey Es un bonito easter egg O sea Es un bonito easter egg Para ser sincero Me gasto mi dinero En el En recuperar armas Vamos a primero Hacer lo de las armas Después Vamos a A checarlo del casino Creo que nunca he entrado Pues vamos a hacer un ataque Que básicamente Ocupa a todos Luego Pantada de asalto mortal Al que sea Que tenga Menos vida Que debería ser Que no esté enamorado Que debería ser Este Ay no quería matar al otro Bueno O sea Si pero todavía no Le pegó al poste Ahora hago predicción Fulminante Que creo que le va a hacer Más pupita a este Adiós Y ya nada más Hacemos esto Toma Wey El bate está hermoso Wey El bate está hermoso Wey Cuántas personas Tengo que enfrentarme Para llegar a Ok Esto me pasa Por no A este le hace daño A este Entonces Vamos a hacer Meterle al Al Pichef Toma 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 Vamos a acabar De una vez Con este Diga golpe Vamos a hacerle este para que juegue más ángulo. Redicción fumilante. Tú ya sabes cuál es tu... Sí, siento que le va a dar más a este. Ok, es hermoso. Es hermoso tener ataques de área. Toma, ok. Ok, tú ya no tienes vida. Bueno, tú ya no tienes este. Vamos a hacer un relevo. Va a sacar a Eri. Tú estás paralizado, tú no. Entonces el único que no está paralizado es el que se va a llevar el putazo. Ok, tú ya no puedes hacer esto. Entonces vamos a acabar de una vez con él. Más que nada porque los otros dos también están paralizados. Entonces, goodbye. Me hubiera gustado que me hubiera quedado con el martillo. O sea, los ataques del martillo estaban buenos. Pues acabemos con este. Ey, ¿te da tiempo de hacer algo? Lanzamiento de chinchetas y ya lo tiene otra vez. Pero, profesorita. ¡Toma! Necesito empezar a meterles velocidad porque no están con la velocidad. Tomemos un examen. Este juego es la definición de distraerse. Estudio del mundo criminal. Es que me va a subir el resto de cosas. Vamos a ir primero al taller. Después regresamos acá. Después al casino. Y ya después continuamos con la historia. Aunque sea avanzaremos un poquito en la historia. Porque yo sé que siempre dejo abandonado. Y este juego va a ser eterno si no. Este. Cosa que no me molesta. Este juego me encanta. Este. Pero. No sé. Me gusta la cantidad. Tan absurda de cosas que puedes hacer en este juego. Vayamos a buscar las plantillas. Que ya plantamos. Vamos a plantar algo. Más zanahoria. ¿Por qué? Porque tengo demasiado. Ajo. Y plantemos. Álvaro misterioso. O sea. A medida que. A medida que ya vaya teniendo todo más igual. Bien. Parkour. Y la bolsa. Ah, no. Ah, bueno. Mira, creo que ni siquiera hay que. Sí. Era lo que iba a decir, o sea. Ni siquiera tengo que super esforzarme para matar a este güey. Porque realmente es como de que. ¿Qué hay aquí? Ah, aquí está. Ah, aquí está. Oh, pues. Es la entrada secreta. Va, 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 va. Bienvenido. Gira algo del menú. Ah, con este me recupero ya toda la vida. Ah, con este todavía no me recupero todos los PM. Con este tampoco. Con este más o menos. Así como va a pedir un plan de mango. Junto con un bollito casero. No, no me alcanza. Bueno, con una de las albendas. Ah, espérate. Se va a hacer una buena combinación. Se va a hacer una buena combinación. Una cervecita. Una cervecita, un arroz frito y un plan de mango. Me parece bien. Me parece rico. Rico y delicioso. Todo lo hizo para zampar. A comer. A comer. A comer. Ay, los dos son venidos ahorita. Ah, qué bien entra. Gracias. Los chinos saben cómo hacer cerveza. Sí, señor. Ya te digo. Y va perfecto con su comida. De luego. Por cierto, tenemos que pedir. No se puede beber con el estómago vacío. ¿Qué comemos? Me va a salir más caro, pero... Ahora estamos hablando. Mi amor. Oh, esto ya es otra cosa. No podía haber tenido nada mejor. Ahora se necesita más cerveza. Pero sin más dilación. Eh, guárdame algo por lo menos. Gracias por la comida. Ok, vámonos para acá. Vamos de salita. Voy a llamar. ¿Ahorita quieres salir por algo dulce? Sí, yo también se me antojo algo dulce. Ok, vámonos de regreso. Vamos aquí al taller. ¿Qué tan pinche lejos está este taller? Siento que he estado caminando todo el puto... ¿Por qué tú lo has intentado? Duche. Este, todo el puto stream. Siento que he estado caminando todo este rato para llegar hasta el taller y no lo encuentro. Este, pero ya. Creo que ya casi llegamos. Creo que ya casi llegamos. Voy, 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 voy. ¡Ah, la madre! Vamos a agarrar una de estas. Estas cositas son delicias. Ok, ¿tú qué quieres? Sí, no puedo ser jefe, al menos quiero oler como él. Ojalá tuviera una fragancia retorcida. Llevar fragancia retorcida, pero no llevo orna encima a mí. Ok. Ah, de nuevo tengo que enfrentarme a estos güeyes. ¡Ya no quiero más luchas! Ok, vamos a atajarlos a por golpe. Porque realmente creo que los mato a por golpe. Ah, ¿no? ¡Wow! O sea, no me lo esperaba, ¿eh? Ok, eso para colmo también falló. Ok, esto se me dio, pero... O sea, prácticamente no me hacen ni cosquillas. Ah, pues... Ya vamos a acabar con todos. ¡Toma! ¡Uy! Nada más quedó uno. Ya, mátalo. Listo. Yo quiero una Coca-Cola. Papá, voy y cómprame una. De hecho, he pedido una Coca-Cola, pero... Ya la cancelé el pedido por lo mismo. O sea, porque se está tratando demasiado. Sí, yo también quiero una Coca. No puedo evitar no hacer este chiste. Este chiste es muy fácil. Y es jodidamente inevitable. Ya, solamente quería activar este... ¡Uy! ¿Qué pedo? La gente por aquí me ha llamado de todo. Puto, homosexual, maricón. Pero... Todo el mundo me tiene endiosado. Pero... Entre tú y yo, a mí me resultó deprimente. Tal vez deje mi vida como artesano a un lado para dedicarme a otra cosa. Vente. ¿Quieres trabajar para mi empresa? Tengo mis motivos, claro. Pero siempre yo tengo mi empeño a remontar después de estar al borde de la batacarrota. ¿Lo salvaste de la ruina, eh? Sí, ahora soy multimillonario. ¿Qué? Ese es el tipo de trabajo que necesito para motivarme. Vale. Cuenta conmigo. Soy saco. Y no le saco. Tu artesano legendario. En lo referente a desarrollo. Considérame tu tipo de confianza. ¡Ale, mi espalda! ¡Uy! ¡Es nivel vergas! Ok, vamos a entrar aquí al taller. ¿Qué onda? Hola, Kasuga. ¿Qué te trae por aquí? Hablar con Sumire. Sumire, ¿podemos hablar un momento? Claro, ¿qué pasa? Oye, oye, ¿te gustan los bonsais, no? Y tanto. Me encantan los detallitos que tienen. ¿A mí también te gustan? Seguro que se podría condenar si me ganaron bonsai. No tengo un bonsai. O lo que probaron el camarero o busco en la tienda que lo venda. Creo que podría darle. Deberíamos darle la cifra. ¡No! ¿En serio? Ok. 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 ¿Por qué, güey? ¿Por qué? O sea, claramente. Ah, fabricar arma. Leño en llamas. Bate de tronador. O sea, realmente creo que todo lo que haga... Ah, no, espérate. Ese sí le sube. Este igual. Este no. Este no le sirve a nadie. Martillo de púas. Refresco Bastard. Vamos a mejorar mi arma porque... Tengo este. No tengo ningún chef. O sea, es que creo que nada de lo que... O sea, nada para lo que me alcanza. O sea, está... Tu rango de talleres no es bastante alto. O sea, me alcanza bien. Pero... No tengo niveles de taller. Este me alcanza, pero realmente no me va a servir para nada. Vamos a ver armaduras. No me sirve. ¡Me sirve! ¡No! No me sirve. O sea, lo que me sirve realmente... No lo puedo fabricar. Que ayudémosle. Vamos a mejor donarle dinero. Gracias por tu inversión. Te podía comprar equipo nuevo. Mil gracias. No puedo hacer muchas más cosas. No ha sido nada. Después de todo tengo... Soy multimillonario. Daré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a mostrarte mi gratitud. Espero volver a verte. Todo lo que esté en mi mano. Ahora sin hueso. Hola, ¿qué trae por aquí? Bueno, todavía no te puedo dar tu bonsai. Así que vamos a ver si ya puedo mejorar algo que me sirva realmente. Ok, este. ¡No! ¡No tengo! ¡Ah! Ok. Ok. Realmente nada de lo que hay aquí excepto el de... Fabricar arma. Ok. ¿Qué arma puedo hacer que realmente me sirva para mejorar alguno de ellos? Ok. Este es mejor. ¡Listo! Hijo de... Nuevo insulto. Hijo de Adam Sandler. ¿Por qué? ¡Mira cómo me brilla la coca! Romance de diez piezas. Ok. ¿Qué otra cosa puedo crear que me sirva? Ok. Este me sirve. Pero no tengo dos materiales que me van a servir para este. Entonces. Batidor asesino. ¡Guau! 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 ¡Qué precioso está este escudo! Micrófono psicodélico. Bolsa aromático. Bolsa de maquillaje ríquido. Carra de asesina. Ok. Ayuda con fondos. ¿Cuánto necesitas? Otros doscientos mil. ¡Va, toma! ¡Ah, no! ¡Dos millones! ¡Ah! Haberlo dicho antes. Porque esto significa que puedo hacer más... Bueno, lo haré todo lo que pueda. Ok. ¿Ahora cuánto necesitas? ¡Veinte millones estas pendejas! Este... Ok. Ahora sí. Un cúter envenenado. O sea... Cúter envenenado me... Me llama mucho la atención. O sea... Vamos a tener esto. Pero también lo que más me gustó... Fue este escudo. Y ese escudo sin pedos le sirve. ¡Wow! Un escudo de asentoso capaz de bloquear lo que sea. La porra de policía también tiene una decoración lujosa. Y me alcanza creo que todavía para el... Cúter envenenado. Pero no tengo materiales. ¡Fuck! Nah, ni pedo. Fabricar armadura. ¿Me alcanza todavía para algo? No. Ok. Ese le sube la defensa a Eri. Más que nadie, entonces. Pero no me alcanza. ¡Wey! Te acabo de dar dos millones, hija de tu puta madre. ¿Por qué no me cobras menos? Ok. Fabricar traje espectral. Una prenda que parece emitir una miriada de colores. Eh... Y le sube básicamente un chingo. Tanto a Tian Shao como a... Voy a crear otro. Y ya no me alcanza. Ok. 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 Vamos a dejarlo por acá. Recordatorio. Hacer el bonsai. Ok. Tengo cerca... No, no, no lo tengo cerca. Ok. ¿Qué tengo cerca de aquí de lo que dije? Hello World. Yo creo que ya no le voy a cambiar para nada los trabajos. Dije que quería ir al casino. Y quería hacer exámenes. Ok. Considerando... Las circunstancias. Solamente puedo hacer una de los dos. Creo que voy a ir al casino porque es el que menos veces he hecho. Creo que realmente nunca he ido al casino en este juego. Si no me fallara la memoria. Entonces vamos a ir al casino. Nada más déjenme ver dónde está. ¡Debees! ¡Debees! Uy, también podríamos ir al cine. Tiene rato que no vamos a ir al cine. Ya seamos. No es cierto, sí. Estoy yo, sí. Este... Nada más que ahorita así no hay que agarrar. No, 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 no. No, porque no tengo el S. Entonces, vámonos para acá. Vamos. ¿Cómo? De hecho, ya se las equipe. O sea, ya están equipadas. Equipo. Eri Takamaki. Kuter fulminante. Kuter anticorrosión. No, pero la nueva regla de metal. O sea, le va a subir bastante. Ahora, sombrero técnico. Eh... Tianzhao. Koichi. Ok, va. Así vamos bien. Ah, mira. Tenemos un casino de paso. A ver. Ir en intercambio de premio. Traga perras primero. Vamos a ver cuántos... Eh, no sé si me ocurrió. Vieja analgona encima. Me cobramos por hacerme armas. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Yechi? Este... Este tiene alguien acá. Esta. ¿Qué? ¿Qué? Descargar el complemento. Ah, ok, 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 ok. Ya entendí, ya entendí. Ok, no puedo jugar al casino. Sí, es cierto. Ok, no puedo jugar al casino. O sea, si tengo que descargar los complementos gratis, no tengo ningún problema. Y probablemente los descargue fuera de pantalla y pues ya sin ningún problema, pero... Eh... O sea, si tengo que pagar por ellos, no. O sea... O sea, no voy a pagar más por un minijuego en el que, pues, básicamente de todos modos gano muchísimo más dinero haciendo la administración de recursos y me divierto todavía más. Este... ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Cerca la bala! ¡Extraga tu cúter, pequeña! Ocupa este contra este. ¡Ah! Ok, vamos a hacerlo bien. ¡Wow! No se murió. Tú, acá baló con Predicción Fulminante. Que obviamente el que más daño le va a hacer es el que ya se va a morir. Ok, fajo de bofetadas definitivo contra... Técnicamente tienes menos vida. Toma, sin efecto. El capitalismo no funciona contra alguien, contra un cerdo comunista. ¡A la madre! ¡Qué buen golpe! O sea, sombría, ¿no? O sea, básicamente el... La... Este... Ya se me dio lo que te iba a decir. Ah, ya. Debería subir tus mejores momentos en Shorts. Debería, ¿no? Este... Ah, pero... Creo que sí, voy a... Voy a tratar de empezar a hacerlo. Este... Me ayudaría mucho si me pudieran ayudar haciendo los clips. Este... Más que nada porque pues eso me facilitaría bastante hacer las cosas. Golpe, chinchetas. ¡Toma! Me serviría demasiado que el siguiente ataque fuera el de... Tú empiezas a gritar clip y lo hago. Eso ya que eso jala mucho. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Lo voy a... Te voy a hacer caso en esa parte. Este... Tú haz predicción fulminante contra el que menos vida tiene. ¡Oh, no! Y listo. Te empiezas a gritar clip y lo hago. Pues a la sin hueso, ¿no? O sea... Creo que el del... El clip de la sin hueso es muy bueno, o sea... Pero bueno. Vamos a ir caminando hacia acá. Caminaremos juntos. Insecto que siempre he querido odiar antes de morir. Pero no he conseguido entrar. Debe ser más enterrada con un exoesqueleto dorado. Creo que tengo. ¿Esta es la libelula que me habías comentado? Sí, es esta. No cabe duda. ¿Quién me iba a decir que vendría con una con mis propios ojos? Me alegro. Me alegro, en tal caso es toda tuya. ¿Qué? ¿En serio? Es un espécimen muy poco común. No pasa nada. Quizás esto no suena nada bien, pero no parece que te quede mucho. Así que disfruta de ella mientras pueda. Al fin y al cabo te vas a morir. Entonces, ¿qué más da? Gracias, joven. Pensaba que me quedaba poco tiempo en este mundo. Pero después de ver una criatura dorada, me siento mucho mejor. ¿Puedo volverte a favor de alguna manera? Sí. Oh, sí. Las viejas indentaduras lo hacen muchísimo mejor. Oh, oh. Ay. Ay. Llegaste a una razón para que la gente siga viendo tu video que no lo tendrás solo con un ruido largo. Sin problema se acumula mucha experiencia de desarrollo y publicidad en mis días del líder de distrito comercial. Toda la orden y allí estaré. Puedes llamarme Caicho. ¡Caicho! ¡Caguya-sama! Encantado de conocerte. ¡Oh! ¡Cochino! Los viejos indentaduras, cómo la maman. ¡Jack el destripa! ¿What? Ok, sigo siendo más fuerte que él, así que solamente te agarré duro. London Bridge is going down, going down, going down. London Bridge is going down. Este hue es rápido. Así, no contenerse. London Bridge is going down, going down, going down. Este ataque le va a pegar bien duro. ¡No! Ok. Ok, ataca. No le hacen daño a los ataques físicos. ¡What the fuck! Ok, vamos a cegar a este huey. Estrategia, lo tuyo es básicamente ser una... Y tu trabajo es básicamente una healer. ¡No mames! Entonces, en ese caso... Ese todavía puede reducirle más la precisión, pero creo que ya no tengo. Entonces... Entonces vamos a aumentarnos a todos el ataque. ¡Vamos a darle la ayuda! ¡Vamos a darle la ayuda! ¡Vamos! ¡Para que se venga! ¡Espera que estés listo! ¡Soy un secreto también! ¡Muere! ¡Muere! ¡Corte! ¡Para que se venga! ¡A la madre! Tengo el ataque subido Entonces Toma A la madre Este Con este wey solamente tengo esto Entonces vamos a hacer otra vez este No hay nada mejor Que matar a un asesino serial Con el poder del capitalismo Alguien ha visto aquí el anime De Shumatsu no Valkyr ¿Qué es esto? Oh Hey Kasuga Hay que echar unos dardos algún día Por si no lo sabes me encantan Debes de tener mucha confianza si crees que puedes conmigo Si no lo hago mal Se me da muy bien conseguir 20 triples Impresionante ¿Me das algún consejo? No podría hablar más sobre la técnica Pero lo importante es la mentalidad Tienes que saber motivarte Hace decirte a ti mismo Si fallas Te quedarás sin cenar Así es más probable que aciertes Porque te motiva la cena Ok Pues vamos a jugar un rato Bienvenido Veamos de una vez la recomendación Wey Que delicioso se ven esos pinches nachos Que delicioso se ven esos jodidos nachos Como vamos Como vamos con Equipo Grupo Aquí está Este ya lo acabé Ahí ya tengo que hacer el último nivel Ahí ya lo acabé Ok Tengo que hacer todavía O sea Hacerme más amigos de ellos dos Para poder seguir con sus historias Ok Bienvenido Dardos legendarios Que no me voy a gastar todo mi dinero en dardos Uy Vento de lujo Ok Vamos a jugar Creo que nunca he jugado a los dardos en este juego Jugar cuesta 200 niegos Pero suerte Jugar con Me dijo Sao Que a él le encantan los dardos Entonces vamos a jugar contra Sao Hmm No me decepciones Kazuga Dardos para principiantes Ok Nunca he jugado a los dardos Ah Vamos a jugar a Trescientos uno ¿Sientes bien contra esto? Por supuesto Oh Que épico Bien Bien Ah Fuck No 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 Ok 271 Vamos a ver cómo le va Este voy se supone que es bueno ¡Hijo de puta! ¡No mames! ¡Esa es trampa! ¡Pero bien, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Ahí vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Me está rompiendo el ano! ¡Joder! ¡Ah, ok! ¡Ahí sí, ¿no? ¡Ahí sí! ¡No! ¡Se me subió! ¡Me está haciendo cagada! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Ahí vale! ¡Ahí vale otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Nada más dale al bull para que me ganes otra vez! ¡Ya! ¡Uy! ¡Uy! O sea, la última me la regaló O sea... O sea, que creo que ya no tengo forma posible de ganarle Pero... Vamos a intentarlo ¡No, puede ser! ¡Muy bien! ¡Ahí vamos! ¡Bien! ¡Mínimo! ¡N***! ¡Jajajajajaja! ¡N***! ¡N***! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué es con el movimiento de Jaws, de Jacek? ¡Aquí también, pero...! Eres muy buen amigo, güey ¡Eres muy buen amigo, güey! ¡Estoy muy listo! ¡Ah! ¿Y si lo declaramos un empate? ¡Ese! ¡Joder! De hecho, sí, o sea, el plan siguiente es jugar Persona 5 No me había dado cuenta de lo que me había... De lo que me ha alterado Es divertido, ¿verdad? A ver si repetimos ¡No! ¡Ah! ¡También quiero ir al cine! Ok, vamos a seguir con la historia Avanzamos un poquito en la historia principal Y de ahí vamos al cine ¡Es que me encanta todo lo que puedes hacer en este juego! Ok, vayamos a seguir a la historia principal Para ver que no le voy a quedar mal Solamente vengo aquí a improvisarte, arte Y dejarte en trance Dejarlo en paz ¡Ah! Soy como Octavio Paz Y la vida aquí ya no pasará Solamente amenazará De la plaza ¡Azke! Tengo tres millones ¡Me lo habéis que se donar! ¡No! ¡Ups! ¡Ete! Pues yo creo que sí vamos a ir al cine Después de todo ¡Ete! ¡Wey! ¡Olvidé completamente! ¡Lo olvidé completamente! ¡Que para eso tenía tanto dinero! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¿Cómo puedo estar tan tonto? Los calendarios del... ¡Ah! ¡Ah! Quiero escuchar esa conversación Ni molo Pues creo que vamos a ir al cine Y voy a tener que jugar Fuera de pantalla Para recuperar el dinero Que no me debí de haber gastado ¡Es! ¡Wey! Yo como buena verga Diciendo ¡Sí, sí, sí! Tengo tres millones ¡Tómalos! ¡Tómalos! O sea, toma No, no, no O sea, no pasa nada O sea ¿Para qué voy a ocupar esos tres millones? O sea, mejor se lo doy a mi Sugar Mommy Y... ¡Ay, Dios! Ok, ahora como mínimo Tengo que ir al... Ahí da Bienvenido al cine, Segul ¿Quieres ver una película hoy, Kazuga? Estaría bien no ver una película con alguien Ver la película con alguien ¿A quién invito? Eh, pues ya Al Sago le falta poco Ahora es tiempo que no veo una película con Namba Igual a Namba le gusta Igual a Namba le gusta esta Muy bien, pues hoy invito yo Es un buen amigo Esta ya la vimos Los Robustos 48 Creo que puedo ver una película con cada uno Y en Mamá Andy con un cuchillo de atrás O sea, no, no me gasté el dinero físico Sino de que... ¡Ay! ¡Ay! Les juro que olvidé que paro son a los tres millones de yenes A ver, ¿qué paro de las películas es? Somos los 48 samuráis Lleva nuestra vida a este poblado Permitid que nos unamos para protegernos Por el perverso bandido Que se apoderan de provisiones y riquezas Ichiro Contamos contigo Jiro, serás nuestro sexto estratega Saburo Muéstranos a esta temida katana ¡No! ¡Guárdate eso! ¡No! ¡No! Una película de acción sobre samurái Muy bien Aunque ese cine es súper cómodo Así que ya veremos ¡Mierda! Oye, este videojuego igual me gusta ¡Vete a dormir! Ok Ok Ok, voy bien ¡Ah, verga! Me dio uno ¡Me dio dos! Me dio dos Ok, recompré uno Uy, güey Esto se está poniendo más complicado Cada vez ¡Ah! ¡Oh, fuck! Ok Ok, bien Bien, bien, bien ¡No te pases de ver! ¡Oh, fuck! ¡Puf! ¡Me hiciste! ¡Ah! ¡Ah, aguanté! ¡Ni! 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 ¡ Ok. ¡Dios! ¡Dios! Ok, 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 ok. ¡Esto fue increíble! Los sacrificios de este combate han sido demasiados. Hiro, Goro, Yohiro, Ni, Sanju, Goro, Sanju, Goro, Sanju, Shishiro, Yon, Yu, Hashiro. Y piremos en nuestro poblado en el que se puede que no se puede que no se puede. ¡Horraremos vuestras difuntas almas! Bueno, al final ha estado bastante bien, pero el resto ha sido confuso con tantos personajes distintos. ¡Esto fue increíble! Ok, bien. ¡Ey! Subido de pasión, a huevo. Atiente fogoso. Femental. Es hora de empezar con nuestra diversión. ¡Qué rica es mi canción! Eh... Yo creo que vamos a dejarlo como una idea al cine esta vez nada más. Después vamos a volver a juntar dinero fuera de cámara y ya que vuelva a tener los 3 millones de yenes. Ya voy directamente. Eh... Se me fue... O sea, sinceramente se me fue completamente el avión. O sea, no... Nunca se me ocurrió este pedo. O sea, nunca fue como de que... O sea, completamente olvidé que tenía que pagar esa madre, wey. O sea, se me hizo fácil gastarme un millón de yenes. O sea, 3 millones de yenes de chingadazo. Ha estado bastante bien. Ver una peli en batalla grande es otro rollo. Me alegro que te haya gustado. Hay un montón de pelis más, así que a ver si vemos otra pronto. Ah, ¿en serio? Ah, ya tengo ganas de ver otra. Ok, entonces... Salgamos de aquí al chile. Más que nada por la simple y sencilla razón de que no tengo... ¡No! Bueno, sí, porque necesito conseguir varo. ¡O sea, barato! Bueno... ¡Aquí vamos! ¡Yo tengo esto! ¡Lvivo! ¡Lvivo! Hagámosle... O sea, no le hace efecto, pero... ¡Vamos! ¡Wow! ¡Realmente no le hace efecto! ¡Vamos! Pero esto es cualquier ataque mágico. No, tampoco. Le hará daño esto. ¡Wow! ¡Pues cuánta vida tiene! ¡Wow! O sea... Estoy originalmente sorprendido por la fuerza que tenía ese güey. Este, pues... Podríamos ir al bar Survive. Porque... Si consigo hacer... Lo del bonsai... Si consigo hacer lo del Survive... Lo del Survive, lo del bonsai... Creo que podría avanzar con esto súper mega rápido. O sea, creo que podría... Este... O sea, podría juntar lo del... Lo del dinero súper rápido, creo yo. No estoy muy seguro. Y sé que todavía no puedo hacer lo que es la historia principal. Entonces... Pues vamos a avanzar un poquito más por acá y ya de aquí lo vamos a dejar. Yo creo que vamos a ver qué cosas puedo hacer en el bar Survive. O sea que... Oye... 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 Abono misterioso. Entramos al bar Survive. Igual podríamos cantar ahora que lo pienso. Bienvenido. 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 Ya está ahí. Esas son bastante buenas. Ok. Y... Puedo hacer borrón del surgimiento. Resulta no he dado con la mitad de sus PS. Ah, pero... No, mejor ramo de rosas. Ah, todavía me alcanza. Perfecto. Gracias. Gracias, vuelve cuando quieras ¿Quién se viene tanta pachorra? Aunque no se lo hemos indicado para hablar Fimófino de Fidonichichima Cuéntame una historia divertida Hablar con Hiroha Hiroha, ¿tienes un segundo? Claro, ¿qué pasa? Te gustan las rosas, ¿verdad? Sí, están muy románticas Te voy a decir, regalar un ramo de rosas ¡Vamos a ligar! Toma, acepta esto ¿Has dado un ramo de rosas? ¿Cómo? ¿Es para mí? Muchas gracias, Kazuga Solo quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mí Espero que no te importa que me pase de vez en cuando Siento, Bastión de Roja Qué alegría que le hayan gustado Fíjate de verte Fíjate de verte Ok Esta conversación, tipo, es un poco más fascinante Ah, entonces ahora tengo que ser más fascinante Pues Lo vamos a dejar por acá Porque La he cagado, tío Vamos a dejarlo por acá Chicos Los quiero un chingo Este video probablemente se suba De hecho Para la noche Más tarde, Chance Hagamos otra cosita Algo más tranquilo Para poder, este Recuperar los dos streams Que Que tenía en deuda Tanto el este como el de lunes Y Pues ya Voy a tratar de estar otra vez más activo Este Chicos Los quiero Nos vemos Bye Déjame guardar esto Tanto el este como el de lunes 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 Gracias.